de Ana y Michelle Tadeo, quien fue encontrada la semana pasada en el Ajusco, hoy detuvieron al presunto principal implicado en este asesinato, este feminicidio, otro más de estos que se dan diario. Esto es lo que se sabe hasta el momento acerca de este crimen. Ya lo saben, 25 años, con su nombre, Regia de Cuerzacuercos, ahí nos vemos, y recuerden amigos, con todo menos conmigo. Esta tarde fue detenido Miguel González Cosío, principal implicado en el asesinato de Ana y Michelle Tadeo, la modelo veracruzana que fue encontrada muerta la semana pasada en la carretera a Picacho Ajusco. De acuerdo con la indagatoria a la que tuvo acceso el reportero de Excélsio, Orival Mejía, Miguel sería el manager de Michelle y la habría asesinado el 20 de febrero en un departamento de la calle Cerrada San Antonio, en la colonia Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Capitalina, Michelle llegó sola al departamento de Miguel en un taxi de aplicación. Ahí, Michelle fue asesinada con un cuchillo por Miguel. El cuerpo de Michelle fue trasladado en un vehículo tipo sedán color blanco con placa del estado de Guerrero hasta la zona de la Jusco. Miguel habría sido apoyado por otras dos personas para trasladar el cuerpo, así como para hacer muro y protección a su vehículo. El cuerpo de la joven de 29 años fue abandonado en el kilómetro 32.5 de la carretera Picacho Ajusco. Por las transcripciones que la Fiscalía Capitalina hizo de las llamadas telefónicas entre Miguel y Michelle, se asentó que tuvieron una discusión por dinero. La revisión de las cámaras de seguridad del C5 mostró que Michelle ingresó al edificio de departamentos donde la esperaba Miguel González, pero nunca salió. Además, se pudo seguir la ruta del vehículo que trasladó el cuerpo de la víctima con rumbo hacia el Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan. Sobre las toallas y sábanas del Hotel Ibillas Patriotismo, que acompañaban el cuerpo de la víctima, se cree que fue un señuelo del responsable para distraer la línea de investigación, pues no hay datos de que Michelle visitara ese hotel antes del asesinato. El presunto asesino, de 39 años, fue arrestado cuando se encontraba haciendo ejercicio en un gimnasio de la Colonia del Valle. Esta noche, agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México realizan un cateo en el departamento donde Michelle fue asesinada, en la Colonia Ciudad de los Deportes, en la Alcaldía Benito Juárez. Poco antes de las ocho de la noche, los agentes llegaron al lugar, tienen asegurado todo el edificio. Al mismo tiempo, realizan un cateo en otra vivienda, en la Alcaldía Benustiano Carranza. Ahí están buscando a los cómplices, a los supuestos cómplices que ayudaron a este hombre a transportar el cuerpo. Y otro caso en que con una velocidad extraordinaria la autoridad detiene al supuesto criminal o, como lo hemos visto en otros casos, a personas que tuvieron que ver con crimen.